los reportes de la lluvia de que azotó este martes, la madrugada de este martes, a trece viviendas que resultaron afectadas esto en la zona de Atotonilquillo, en Chapala. Henry, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, de nuevo, cuento un gusto saludarla y vaya, también resultaron afectadas estas trece viviendas ahí en el municipio de Atotonilquillo, municipio de Chapala, el día de hoy en cerca de las seis de la mañana, pues elementos de protección civil de estar, ocurrieron apoyándose con las acciones de limpieza, en las viviendas que resultaron afectadas por daños materiales en su homenaje, ya se está evaluando por parte del municipio la afectación y también realizar la estadística sobre las familias que resultaron con esta pérdida del homenaje. También señalar que afortunadamente la lluvia no dejó personas lecenadas, solamente los daños materiales en esta delegación de Atotonilquillo, allá del municipio de Chapala, y que ya está siendo atendida por parte del municipio, y también estarán pidiendo apoyo al gobierno estatal para tratar de apoyar a las familias que resultaron con la pérdida de de sus seres del interior de precisamente a estas dos indígenas. Estaremos muy al canto sobre lo que estarán realizando las autoridades municipales y también las de Catales en torno a esta pues lluvia que también atotó ya la parte de allá en el municipio de Chapala. Henry, preguntarte si en esta zona también se va a contar con la presencia de elementos del ejército con el plan DN-3 que ya comenzaron a desplegarse a la zona del Garabato. ¿Van a irse también a aquella zona o el daño es menor y no hará falta? En estos momentos solamente están los elementos de protección civil del estado realizando esta limpieza en el interior de las calles. Ya le corresponderá al ayuntamiento de realizar precisamente lo suyo ahí con las calles afectadas, arrasó con lodo y material geológico, y comentarte que en este municipio, pues bueno, también ya han caído varias lluvias que anteriores años habían dejado severas afectaciones, incluso el gobierno de Chapala, con el Moisés Anaya, que está al frente del presidente municipal, pues ya habíamos platicado sobre estas afectaciones y había señalado que habían detectado alguno de los puntos con mayor problema y que estaría siendo atendido por parte del municipio de Chapala. Estaremos muy pendientes y sobre lo que me preguntaba sobre el plan DN-3, no fue necesario la activación de este plan por parte de las autoridades federales, pero estaremos muy dependientes sobre el resultado de las fincas afectadas y sobre todo cuántas familias resultaron con este daño a los sectores menores. Excelente, Henry, pues te agradecemos mucho tu oportuna intervención con esta información y nos quedamos muy al pendiente contigo para los detalles que surjan de esto que nos presentas. Muchas gracias, Henry. Hasta luego, buena tarde.